¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Fernando Valdés. El día de hoy les voy a mostrar otra rutina para hombro, para dar más que nada muchas variaciones a sus rutinas. Recuerden que pueden estar extrayendo diferentes tips, diferentes ejercicios y de esa forma ir jugando con sus rutinas. En esta rutina les voy a dar otro tipo de ejercicios para que hagan sus adaptaciones correspondientes. Pues a darle, no se diga más, con toda la actitud. Vámonos. Muy bien amigos, hora de comenzar. Vamos a empezar con pres con mancuernas. De ahí nos vamos a ir a elevaciones frontales, después elevaciones laterales, después elevaciones laterales agachado para la parte posterior del hombro. Y vamos a terminar con un remo a cuello, con barra. Ahorita vamos a ver, ¿sale? Acompáñenme primero a lo que va, que es el press mancuerna. Venga. Este ejercicio siempre me encanta meterle un poco pesado, porque he dado cuenta que todos los press que son para hombros siempre me han funcionado muy bien para darle esa forma redonda a los hombros. ¿Sale? Venga. No, 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 no. Vamos a estar ahí. Ok, en estas elevaciones frontales, ahí me gusta hacerlas las primeras 10 de un brazo y las otras 10 del otro brazo. Jamás me ha gustado alternarlo, porque siento que el brazo y el músculo, mejor dicho, reposa demasiado en lo que yo estoy haciendo los intercambios. Todas, seguiditas, seguiditas, seguiditas y cambiamos al próximo. Así, de esta forma. Cambiamos. Nada más. Aquí mismo, con estas dos bancuernas, vamos a elevaciones laterales. Y aquí mismo, igual, con estas mismas bancuernas intenso, nos vamos a laterales agachados para la parte posterior del hombro. Muy importante trabajar esta parte, esta porción del hombro, ya que es lo que nos va a permitir que el hombro se pueda ver redondito. ¿Sale? Terminamos, y ahora sí, nos vamos a un remo a cuello, con barra, vamos. Muy bien, último ejercicio del circuito, a mí me gusta agarrarlo cerrado, porque siento mayor tensión, tanto en la parte posterior del hombro, como en los mismos trapecios. ¿Ok? Así que, piernas a la altura de los hombros, los pies, y vengas. Eso fue todo por hoy, hombros, háganla, cuatro series, de ocho a diez repeticiones, les va a encantar, primer serie para mí, voy por otras tres, venga. ¡Gracias! ¡Gracias!